Moyo Bamba y nos trajo las siguientes maravillas. Es uno de los departamentos con los más hermosos paisajes. Un ecosistema perfecto. Con un riesgo que amenaza a todos. La laguna es frágil, es delicada. Ha sido muy, muy pisoteada y maltratada a lo largo de los años. Quédese para conocer más sobre la belleza de San Martín y la importancia de sus fuentes hidrológicas. De esta forma hay que cruzar el río Guayaga para llegar al Sauce. Dentro del distrito de Sauce se encuentra la famosa Laguna Azul, el atractivo turístico más visitados por todos en esta región. En este espejo de agua, rodeado de verdes montañas, las personas encuentran el escape perfecto, pues se respira paz en medio de pura naturaleza. Para llegar a la Laguna de Sauce debe atravesar en balsa el río Guayaga. Y tras recorrer un camino de trocha por 30 minutos, encontrará restaurantes, hoteles, paseos en bote y diversos atractivos turísticos que lo harán sentirse fuera de este mundo. Esta fuente termal que también se nutre en las montañas es una de las más visitadas en la ciudad de Moivambo. ¿Qué tal se siente? ¿Se siente renovado, con fuerza? Claro, o sea, se trae energías, ¿no? Te siente más ágil, más renovado. ¿Ha sentido? ¿Tenía algún dolor y se le ha pasado? Claro, mi mamá incluso sufre de osteoporosis y traigo acá para que se desestrese, sale un poco más. ¿Le funciona entonces para los huesos esto? Sí, muy bueno, muy bueno. Son más de seis pozos con temperaturas que van desde los 24 hasta los 40 grados centígrados. Estas aguas volcánicas ricas en sales y minerales son visitadas por sus múltiples propiedades terapéuticas. La laguna de Sauce corre un riesgo. Para entenderlo es necesario comprender la fuente de su existencia, el agua. Cuando las lluvias caen pero existen árboles y vegetación en las montañas, el agua no solo forma ríos sino que también encuentra otros rumbos. Lagunas, depósitos subterráneos, ojos de agua y la misma tierra se encargan de almacenarla y dosificarla produciendo su abundancia. Si este ecosistema se quiebra debido a la acción humana, la lluvia caería pero nuestros suelos no tendrían el poder de retención necesario, lo que a largo plazo generaría escasez de agua para todos. Si bien hay un desconocimiento generalizado sobre la importancia de las fuentes de agua en las alturas, poco a poco algunas personas ya empiezan a reconocer su importancia. Los árboles es indispensable porque atraen el agua del espacio y al caer la lluvia a través de las raíces pues hacen que vaya, discurra estas aguas a las quebradas. Entonces, por tanto, sin árboles, sin vegetación, hay menos volumen de agua para los ríos, las quebradas y el lago Saúl, que ahora es el ícono del turismo en San Martín y probásticamente en Saúl. También se comienza a identificar las distintas formas en que la tierra almacena el agua. De niños pequeños íbamos a unas cataratas llamadas Muy Bonita, acá el Pucayaco, y cuando caminabas por esas zonas altas que no han sido exploradas, pisabas en la zona expojosa, entonces se escurría el agua. Entonces, eso es lo que usted me dice y claro, como saucino podemos comprobar eso. La madre de la naturaleza es tan sabia que nos tiene preparado este tipo de territorios, donde si saltamos podemos ver como poco a poco puede surgir agua, como si fuera una esponja. Con este tipo de suelos es como la naturaleza poco a poco guiará lentamente el agua a los cauces de ríos y quebradas. Existen muchos tipos de fuentes de agua. Una de ellas son los siempre indescifrables ojos de agua, que surgen por debajo de la tierra. Este pequeño riachuelo sigue un rumbo, pero si se dan cuenta, no tiene un inicio. Y es porque, si somos atentos, podemos ver como un ojo de agua es el que le da vida. Pero la naturaleza no depende únicamente del H2O. Toda esta belleza, y en general la naturaleza, depende del agua, pero también depende de estos pequeños e importantes seres, que son las abejas. Sin ellos, ninguna planta y flor existirían. Los productores y artesanos de las quebradas de rumiyacu, miskiyacu, almendras y baños sulfurosos formaron la asociación Rumialba, que ofrece la ruta de la miel en el cacerío de San Vicente, en Moyo Bamba. Los apicultores se encargan de cuidar, alimentar y explotar racionalmente la miel. De esta manera, a través de una actividad amigable para el bosque, tanto abejas como humanos viven en armonía, cuidándose el uno al otro. El producto es vendido y beneficia económicamente a las familias de las quebradas. O sea, no tengas miedo, porque el miedo genera que el cuerpo libere adrenalina, y la abeja percibe la adrenalina. Nunca hay que posicionarse en la parte de delante de las abejas, porque las que llegan del campo a veces vienen un poco obfuscadas, o no saben que estamos trabajando acá. El agua, ¿qué tan importante son para las abejas el agua? Vital, vital. Las abejas tienen que estar cerca de fuentes de agua limpias. Las abejas consumen bastante agua, tanto para enfriar su colmena como para ellas mismas. ¿Y el agüita cómo la traen? En el buche igual. La toman, tienen un buche, y si es para la necesidad de la colmena, la rebristen. Y si quieren probar uno de los productos más dulces del Perú... ¡La ruta de la niebla se espera! ¡A la bomba! Abejas, naturaleza y fuentes de agua dependen las unas de las otras, y es importante tomar conciencia de su cuidado. Desde muchos metros más arriba, nace la quebrada de Rumiyaku, una de las dos quebradas que alimenta al pueblo de Molobamba. Yo trabajo con una ONG que se llama Forest Trends. Trabajamos con muchos socios en Perú, con financiamiento y apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Estamos aquí en la quebrada de Rumiyaku, que abastece con otra quebrada alrededor de la mitad del agua para la ciudad de Molobamba. Cuando los ecosistemas y el suelo permiten que el agua infiltra, y toma un poco más de tiempo para llegar a esta quebrada, tenemos agua más limpia, tenemos más agua cuando no está lloviendo, y eso es importante para que tengamos agua en la ciudad y en los pueblos. Dos proyectos para la recuperación de suelos y caudales vienen siendo gestionados en conjunto por Forest Trends, Condesan y diversas ONGs. Uno en Molobamba, ya en ejecución, y otro en Sauce, aún en la etapa de diseño. Estos proyectos no serían posibles si no existieran mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos o merece por sus siglas. Impuestos que pagan todos los peruanos en los recibos mercados, sensuales de agua. El proyecto de la Laguna de Sauce tiene como objetivo garantizar la conservación de los recursos naturales y su biodiversidad, protegiendo los servicios ecosistémicos que ofrece, como la belleza paisajística y la regulación hídrica. Y el proyecto de recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica de las microcuencas rumillacu, misquillacu y almendra, para aumentar la cantidad y calidad de agua en la región de forma natural. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.